Está aquí Quema las piernas 70% Falta un 30% todavía Vamos a seguir Esta travesía es única en el mundo Es una bajada, una pendiente No es perpendicular al 100% pero tendrá un ángulo de 75 grados más o menos Ya no 75 ya que sean 65 ya Pero aunque sea 65 Es muy pronunciada Es bastante pronunciada Es bien complicado subir Es primera vez que vengo Pochoca Acá en Camaná se lo recomiendo para que haga un poco ejercicio Y para que nunca más vuelvan a venir Porque estoy seguro que después de una Ya no van a querer volver a venir nunca más Porque es bien pesadita la bajada Si vienes con los Bueno los pies bien mojaditos Si quieres bajar torpemente a las 10 de la mañana 9 de la mañana Te vas a complicar ¿Por qué? Porque el sol Es insoportable Yo he bajado con zapatillas Pero sin medias Y en el proceso de bajada Ha sido realmente complicado Justamente en la parte Digamos unos 30 o 40 metros ya Llegando al piso ¿Por qué? Porque me entraba arena Dentro de las zapatillas Y no podía soportar Las quemaduras Entonces lo más recomendable Es que si vienes acá Te quedes por lo menos dos días Que bajes un día en la mañana Digamos golpe de 6 o 7 de la mañana Cuando todavía el sol está Digamos que saliendo Y si puede venir más temprano A las 5 de la mañana Sería todavía aún mejor Entonces ya depende de cada uno Yo no tomo sus precauciones Pero es lo que yo recomiendo Que si vienes a Pochoca Que es justo al lado De la caleta del Inca La caleta del Inca Está por allá No sé si se llega a ver Con la caña Estoy señalando Queda allá O sea De esta De esa cornisa que sale De ese pico Al otro lado Está la caleta del Inca La caleta del Inca Es obviamente más accesible Puedes ir con carro No hay ningún problema Hasta abajo Es una playa Donde también hay pesca Pero Para venir acá A lo que es Pochoca Ahí está complicadito Mano Así que toma tus precauciones Si vienes a Pochoca Vente a las 6 de la mañana 5 de la mañana Bajas tranquilo Hay dos opciones Dos caminitos El de subida Siempre va a ser en zig zag ¿Por qué? Porque es una subida Como les digo De unos 65 grados Más o menos el ángulo Entonces Si quieres subir Directo Si quieres lo puedes hacer No hay ningún problema Pero Tus piernas Se van a Exigir Pero Hasta Más no poder Es una pendiente Muy exigente Y ahorita las voy a mostrar Y estoy llegando Más o menos Te voy a mostrar Qué tan pendiente es Qué largo es el recorrido Porque no son unos Unos 100 metros Yo le calculo Que será casi un kilómetro Por lo menos Y si no es un kilómetro Deben ser 800 metros Más o menos Entonces Esa distancia Imagínate Imagínate Unos 800 metros Un kilómetro Caminando Es algo que es Pero muy Pero muy Pero muy Complicado Más aún de subida Es una caminata Solo para valientes Estamos llegando ya Al punto de inicio De la subida De Pochoca Ya son aproximadamente 5 y 20 de la tarde Hora de que nos vayamos Pero la subida Te demora más o menos Hora y media O dos horas Según lo que me han dicho Voy a ver yo En cuánto tiempo lo hago Voy a tomar Tiempo desde que empiezo A subir Y voy a parar El cronómetro Cuando ya Este en la punta Arriba Así que vamos a ver Cuánto me demoro Son las 17.55 5 y 55 Ya 5 para las 6 Digamos A esta hora Estamos empezando La subida Vamos a ver Qué tal Qué tal Qué tan complicadita Esta subida De Pochoca Ya les digo Que es Es una maratona Para valientes A ver Vamos a seguir Ya Ya les digo Cómo va Toda la situación Más adelante Para que ustedes vean Cómo es Esta subida Está subido Unos 50 metros En diagonal Siempre estas subidas Las Las debemos subir En diagonal Si las subas En perpendicular Así de frente Hasta que te vas a morir A media subida Si vieran Cómo Cómo queman Las piernas Y eso Que estamos A un A un 3% Un 3% Al 100% Que es la subida En total Si me quedé botado Por ahí abajo No sé Si se iba a ver Con la Cámara Pero esa altura Más o menos Son unos 50 60 metros De De la De la última parte De que he botado Porque Ya no podía soportar El El sol Las quemaduras En los pies Era insoportable O sea Llegamos avanzado Ya Será un 20% Y aún estamos Abajo No hemos avanzado Mucho Mis piernas Están Estoy Estoy a punto De fundir El motor Están los neumáticos Están a punto De quemarse La subida Es agotadora Sigamos 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 Si paramos Si paramos Retrasamos El tiempo De llevado No nos conviene Estamos al 35% De la subida Y se siente La pegada Ah Ah Hay que seguir Hay que seguir avanzando Ah 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 Faltaba que 50 metros Ah 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 Se quiere calumbrar Siéntate Sácate la arena Yo voy a llevar la canasta Dame a mi Si puedo llegar la canasta Acá meto su cámara Ah 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 ¿Cuánto vamos? 60% Uh Uh Está se quiere fundir el motor Ah 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 Está bien Quema las piernas 70% Falta un 30% todavía Vamos a seguir No sé Parece que no 80% Estamos llegando 6.48, casi una hora Sí, porque hemos salido 5.55 Estamos llegando a 6.55 Una hora estamos llegando en casi 50 minutos Casi una hora No dice que son dos horas para arriba Se han equivocado Pero si yo soy novato A ver No dice que son dos horas para arriba No dice que son dos horas para arriba No dice que son dos horas para arriba Gracias.